El empate está aquí cuadrado, barrala al centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. ¡De Colombia, de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia! ¡Mi negro grande, otra belle, Rivina! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro! ¡Aquí me quedo sin voz, pero me quedo con el negro mina! ¡Mira, mira, Colombia! ¡Colombia se va a meter este empate como nos gusta el colombiano! ¡Verraco somos los colombianos! ¡Javier Hernández pone el profe Gustavo Alparo en el gol caracol! Jugada compuesta por un remate sorpresivo que origina el tiro de esquina, porque no había manera de llegar tocando. Había tanta gente por delante que solo un disparo sorpresivo le hubiera podido dar esta chance a la selección Colombia. Y después fue el hombre montaña. Pero a mí lo que más me sigue sorprendiendo de Mina, porque reviso y reviso en la estadística, defensores goleadores, es que Mina sigue siendo el cabeceador martillo.